Ahí viene el moncho arregladito para el baile Camisa azul y pantalón que corta el aire Aro brillante y campera colorada Que se compró cuando vino Mandillo a Buenos Aires Que se compró cuando vino Mandillo a Buenos Aires Ya está en la barra con el pelo largo y lacio Y entre los dedos uno trajo otro los vasos Una cerveza para tirar un buen rato Porque está todo muy bien pero el bolsillo anda flaco Porque está todo muy bien pero el bolsillo anda flaco Quiere ganarse una guainita querendona Y si es posible Correntina o Chaqueña Que no lo cargue si se come alguna S O entrever una palabra en guaraní en la conversa O entrever una palabra en guaraní en la conversa Después el lunes seguirá con el trapito Limpiándole los parabrisas a los ricos Y tarareando un chamamé en su guainita pensará Y creerá que así la vida no es tan cruel Se olvidará que no estudió porque su historia lo empujó A trabajar ni bien llegó a cumplir los diez A trabajar ni bien llegó a cumplir los diez CREO 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 Gracias por ver el video.